Don Strickland Don Strickland, la tercera mujer en recibir el Nobel de Física 55 años después de que fuera galardonada la estadounidense de origen alemán María Gönpert Maya Un camino que inició en 1903 la franco-polaca Marie Curie Tres científicos, entre ellos una mujer ganan premio Nobel de Física El estadounidense Arthur Askin, el francés Jean Armogruy y la canadiense Don Strickland Ganaron hoy el Nobel de Física por sus invenciones innovadoras en el campo de la física láser Informó hoy la Real Academia de las Ciencias de Suecia Sueca Los pacientes me dicen que les he salvado su vida Tazú Gwonho Ganador del premio Nobel de Medicina en entrevista El ganador del premio Nobel de Medicina informó que mucha de la gente intentó difícilmente curar el cáncer Pero afortunadamente James y yo estudiamos un inhibidor inmunológico del cáncer Y es muy gratificante ver a mis pacientes diciéndome que les he salvado la vida Y diría que estoy muy contenta de escuchar que lo que he hecho es realmente significativo para Tazú Gwonho Una de las dificultades para el futuro de esta terapia Es que solo el 30% de los pacientes responden Por lo que desea mejorar la eficacia de este tratamiento Escucha la entrevista aquí Vince que adjudicó hoy el premio Nobel de Medicina al estadounidense James P. Allison Y al japonés Tazú Gwonho por sus avances pioneros en la inmunoterapia del cáncer La lucha contra el cáncer protagonizó este año el premio Nobel de Medicina Ya que el cáncer mata cada año a millones de personas Y es uno de los mayores desafíos para la salud de la humanidad Tal y como señalan desde la Academia Sueca Y es uno de los mayores desafíos para la salud de la humanidad